Hernán Jiménez es director de cine, comediante, escritor costarricense, muchos recordarán algunos de sus cortometrajes, su primera película A Ojos Cerrados en el 2010, posteriormente El Regreso. Poco después en el 2011 la última película que hizo acá en el país entonces nosotros en el 2016, en el 2020 hace dos años Elsewhere es una película que hace en Hollywood y ahora se prepara para estrenar una película en la plataforma de Netflix. Hoy tenemos el gusto de contar con Hernán aquí en Trenoticias. Buenos días Hernán, un gusto verte aunque sea así en forma virtual. Sí, qué lástima, qué lástima que no pude estar ahí en el estudio esta vez, pero igual un placer estar acá acompañándolos y muchísimas gracias por el espacio como siempre Ignacio. Antes de hablar de las películas y del estreno de Love Heart que es ahora en noviembre, ¿dónde has pasado la pandemia? ¿Estás viviendo ya allá en Los Ángeles? Te veo muy acompañado de un perro muy amigable que tienes atrás. Bueno, eso es signo de los tiempos, aquí está, mientras no haga desastres, pero ha sido mi compañera de pandemia y ya no nos podemos separar. Aquí es donde comencé a vivir la pandemia porque estaba justamente acá trabajando y luego coincidentemente este trabajo de Love Heart, esta película se concretó de una manera muy extraña justo al principio de la pandemia. Y fue una de las primeras producciones en obtener una luz verde un poco extraña y un poco inesperada. Y de cara a la pandemia, pues básicamente me vi también preparándome para un trabajo enorme. Entonces, la película se firmó en Vancouver y terminé pasando el último año la mitad del tiempo acá en Los Ángeles, donde hicimos la postproducción y la otra mitad del tiempo de producción la hicimos en Canadá. Entonces, he estado por estos rumbos a través de todo ese tiempo. Corrígeme, Hernán, yo sé que estudiaste en Montreal, ¿verdad? Pero ¿habías hecho el bachillerato? ¿Fue en Vancouver? Eso fue hace ya muchísimo tiempo, Ignacio. Sí, pero todavía te acuerdas. Bueno, ahí vamos, ¿verdad? Tengo pequeñas migajas de recuerdos de hace más de 20 años de cuando terminé el colegio en Vancouver. Entonces, sí ha habido retornos ahí un poco extraños y fortuitos que me han llevado de regreso a esa ciudad. Y bueno, esta vez tampoco fue la excepción. ¿Cómo ves el país desde allá, Hernán? Porque has estado alejado del país desde hace ya que unos dos años. Tal vez hayas venido de visitas rápidas, pero ¿cómo nos ves desde allá? Bueno, veo siempre con muchísima nostalgia y con muchísimas ganas siempre de estar por allá. Lo extraño mucho, de verdad, cuando estoy lejos. Creo que de cierto modo es extraño, ¿no? Creo que a veces cuando estás en Estados Unidos hay muchas cosas que llegan acá primero y que luego se ven como, qué sé yo, objetos aspiracionales a veces. O por lo menos así lo recuerdo en mi niñez. Y esta vez fue un poco extraño porque lo que llegó acá primero fue la pandemia. Y entonces fue una experiencia un poco extraña de ver cómo todos los acontecimientos iban llegando de forma retardada en Costa Rica. Y bueno, muchas veces lo que era eso me embargaba como una sensación de como de querer abrazar el país y por supuesto a la gente que quiero. Y como pues tratar de, qué sé yo, explicarles o hacer un recuento de cómo había vivido yo mi experiencia y cómo me había logrado sobreponer y cuidarme. Claro. Digamos, durante una etapa tan, pero tan extraña. Pero bueno, me alegra muchísimo escuchar que los números van mejorando en Costa Rica en torno a COVID. Y también, pues no puedo decir así como que muy entusiasmado con el inicio de la campaña política. Tampoco estoy, ¿no? Pero se avecina el circo y desde aquí me lo voy a tirar completo. Yo creo que vas a poder tener mucho material para el próximo monólogo que hagas. Yo creo que casi que va a haber que hacerlo en vivo. No sé, debería, debería, qué tal si convoca un debate presidencial y le sacamos respuestas de verdad. Bueno, te voy a tomar la palabra, te llamo en enero. Pero para el monólogo sí te adelanto que todo el material político te va a ayudar mucho. Porque probablemente cuando vayas a hacer el próximo monólogo solo te paras en la tarima delante del público y mencionas algunos nombres de candidatos a presidente o a diputado y la gente se va a reír ahí mismo. Sí, es cuestión, es simplemente cuestión de mencionar, hacer un listado y luego sentarme a beber. Por cierto que me preguntaban varios compañeros acá, Hernán, cuando les decía que ibas a acompañarnos. No destaque algo que también yo creo que nadie ha hecho, jamás nadie ha hecho en el país. Hiciste hace tres años 35 presentaciones en cinco semanas de tu monólogo. Fueron casi 65 mil personas. Ahora sí, en serio, ¿planeas uno para el próximo año? ¿Se va a repetir la experiencia del monólogo? Sí, claro que sí, me encantaría. Siempre me hace muchísima falta. Yo sé que suena un poco raro decirlo, pero de verdad como que no es fácil, al menos no es tan fácil como parece. Y siempre termino extrañamente desgastado. Creo que son presentaciones que requieren como de una inversión emocional fuerte. Eso encima del trabajo que requiere contar chistes que al menos a alguna gente le den risa y escribirlo, sobre todo, que es la parte dura. Pero claro que sí, me encantaría. Yo dudo que eso ocurra hasta bien entrado el próximo año. Y además, por supuesto, que hay circunstancias prácticas en el país que tienen que quedarse y mejorar para poder nuevamente tener un aforo así de grande. Pero claro que sí, me encantaría. Y fue una experiencia maravillosa, Ignacio. De verdad que ese monólogo fue una maravilla de experiencia, digamos, humana. Más allá de la risa y más allá del monólogo como tal, convivir con tanta gente es una experiencia de la que me siento sumamente agradecido. Anoche estaba leyendo una entrevista que te hizo nuestra buena amiga Yuri Lorena Jiménez, donde mencionabas, prácticamente te hace la entrevista un día después de terminar ese maratón de presentaciones, las 35 presentaciones. Decías que precisamente por eso, porque lo único que está en el escenario eres tú, que salías vacío, verdaderamente agotado, realmente deshecho, después de cada noche lograr esa mágica conexión con 3 mil personas en vivo. Sí, yo siempre hablo de esto con cautela, Ignacio, porque es decir, no quiero sonar como si no me percatara de que hay trabajos bastante más difíciles que el mío. En eso estoy muy claro. Sin embargo, sí, es decir, para poder comunicar una idea, para poder contar una historia, para tener una conexión orgánica y verdadera con un público de 3 mil, 3 mil 500 personas en una noche, que es la razón por la que la gente paga por ir a ver un show de esos, se requiere de un compromiso emocional y un compromiso ético y un compromiso físico muy, muy fuerte. Entonces, vieras que sí, a mí me da mucha risa, porque yo creo que a veces la gente tiene como esta idea romántica y hollywoodense de lo que implica, no sé, bajarse de un escenario después de una experiencia así, no sé, rockear con modelos y cocaína, ¿no? Realmente dista mucho de la experiencia verdadera, porque lo que termino después de cada una de esas noches es en posición fetal en alguna ducha de San José y casi que prometiéndome no volverlo a hacer nunca, ¿no? Pero sí es una adicción y me encanta regresar a la siguiente noche y reconectar con ese público. Pero sí, hay que tenerle cuidado, ¿no? Es un mundo difícil y efectivamente, tal y como mencionaba Yuri, con quien siempre he comentado mucho estas cosas, yo creo que uno de los factores determinantes es esa soledad que ella mencionaba, ¿no? Es, hace poco fue a ver una obra de teatro y me llamó tanto la atención ver a varias personas sobre un escenario y descubrir cómo se sostienen entre ellos a través de una presentación. En el stand-up no hay nada de eso, ¿no? No hay vestuario, no hay elenco, no hay escenario, no hay absolutamente nada más que mi voz, mis ideas y esa conexión con el público. Es hermoso, pero es fuerte. Así es, debe serlo, debe ser realmente algo titánico, esas dos horas o a veces más. También en el reportaje de Yuri mencionabas algo que nunca te había escuchado decir y es que dices que el humor fue un escape en tu adolescencia. En mi adolescencia y en mi infancia. Y en tu infancia. Hace poco, sí, hace poco estuvieron mis hermanas acá visitándome. Has visto que creo que cuando uno se hace grande, como me ha pasado en estos últimos años... Yo sé de lo que hablas. Cuando estás en presencia... No, bueno, ya verás. Cuando estás en presencia de los miembros de tu familia, hay como una reversión casi automática, instintiva, ¿no? Que haces al rol que jugaste en tu familia. Y hacía tiempo no las veía y estuvieron acá de visita conmigo y yo mismo noté, me impresionó lo rápido que recurro a esa modalidad del humor, ¿no? Como mi rol. Es casi que la única forma que tengo de desenvolverme en mi núcleo familiar, que es evidentemente lo más íntimo y lo más cercano a mi verdadera esencia. Y yo creo que de ahí proviene mucho de eso, ¿no? Yo creo que todos crecemos con temores y con anhelos y con traumas y todo lo que constituye una vida, ¿no? Y vamos encontrando formas de lidiar con eso, ¿no? De batallar a través de nuestra vida y del mundo. Y yo creo que el humor para mí siempre fue eso. Quizá, yo te voy a decir una cosa así con mucha sinceridad, Ignacio, yo creo que en la de menos creo que por eso lo hago más o menos bien, ¿no? Porque creo que viene de un lugar muy profundo en mí, ¿no? No creo que responda como a un sentido exclusivamente, digamos, de la creación o de hacer arte o de decir cosas. Creo que viene de lugares profundos y también por eso cansa y por eso conlleva, digamos, un esfuerzo que toca ahí ciertas fibras, ¿no? Muy a pesar de que el resultado final, ojalá, sea dar mucha risa y hacer que la gente la pase bien. Yo creo que está de más decirte que eso lo has logrado bastante bien. Entrando ya a lo de las películas, están los cortometrajes que hiciste antes del 2010, después A Ojos Cerrados, después El Regreso, hace exactamente 10 años. Y finalmente Entonces Nosotros, donde actúas también. Bien, al punto que voy, la experiencia, la primera experiencia ya plena, completa, fuera, fue Elsewhere, que fue hace exactamente dos años. ¿Cómo caminó la película, Hernán? Esa película caminó, caminó muy bien, fue una experiencia maravillosa. Lo único es que, como siempre, casi que todo el cine independiente, que acá también se hace, ¿no? A veces, indistintamente, de los nombres de los actores con quienes tengas oportunidad de trabajar. La película se topó con ese terco cuello de botella que confronta la mayor parte del cine independiente, que es la distribución. Claro. Coincidió con la pandemia, luego nunca la pudimos estrenar oficialmente en Costa Rica, porque estaba programada justo para los primeros meses del coronavirus. Y fue una de esas películas que, pues, por ahí anda, ¿no? Anda haciendo como sus rondas de distribución en distintos canales de televisión, cosas de ese tipo. Pero nunca logramos consolidar un verdadero plan que pudiera, pues, como ponerla a disposición de la gente. Entonces, la película, ahí está. La quiero muchísimo, como quiero a todas mis pelis. Creo que fue un experimento en el que aprendí muchísimo. Y honestamente, también te digo que tengo toda la fe de algún día. De verdad, no sé cuándo irá a ser, porque ahora ya hay enredos legales de derechos, etcétera. Pero me encantaría poder estrenarla en Costa Rica en algún momento, ya sea en cines o por qué no. Eso se hará. En Teletica. No te quepa ninguna duda que así será. Entrando ya en la película esta que se estrena el 5 de noviembre, me acaba de dar nuestro común amigo Luis Eduardo Ortiz un dato que me llamó poderosamente la atención. La película Love Heart, que vas a inaugurar el 5 de noviembre en Netflix, ya lleva 5 millones de reproducciones el tráiler. No sé si lo sabías. No le había seguido la pista por algunos días, pero sí vi al principio que fue una locura, Ignacio. Yo creo que precisamente eso me lleva a lo que te mencionaba ahorita, que creo que, como vos bien sabes, porque creo que le has dado un seguimiento inusual a todo el cine nacional y al cine independiente en general. Ese cuello de botella, la distribución, no creo que exista una antítesis a ese problema más enorme que Netflix. Es casi que la producción se ve y se siente pequeña en comparación a la amplitud que tienen para su distribución. Es global, es monstruosa y ver esa maquinaria en acción, pues, con una película, digamos que de mi autoría, es muy surreal y es muy hermoso, muy extraño también. Y también me pone muy contento que una película, pues, que se hizo acá vaya a ser de tan fácil acceso en Costa Rica. En Love Heart, tú eres el director, pero también estás, tú eres el guionista, Hernán. Yo no la escribí, es la primera película que dirijo que no escribí yo. Eso fue una experiencia completamente nueva para mí. Creo que para la gente que le ha dado seguimiento a mis proyectos, creo que van a notarlo, no creo que van a entender por qué. No creo que sea una película, digamos, que cargue mi sensibilidad, pero sí creo que hay una parte esencial de mí en su ADN y eso también creo que se le siente. Me comentaba también, Luis Eduardo, que en Love Heart actuó Harry Shum, que es de limón. De limón, sí. Pero es un famoso coreógrafo, allá tiene una carrera muy exitosa. Bueno, es una locura y yo no sabía, yo tiendo a andar un poco perdido cuando se trata de ese tipo de cosas y de pronto, pues, tuve oportunidad de conocerlo, me lo sugirieron para el papel, me pareció genuinamente, digo, genuinamente apropiado para el papel. Y de pronto me pongo a investigar su nombre y ves que Google te tira al lugar de nacimiento y dice limón Costa Rica. ¿Qué es esto? Y lo llamé inmediatamente, conversamos, conectamos y sí, maravilloso. Él vive en California desde que era muy niño y, sin embargo, fue una maravilla de repente tener a este otro actor que sí ha tenido un éxito rotundo en esta industria y que, dicho sea de paso, se siente muy, muy orgulloso de sus raíces. Es un gran tipo. Hablando ya de la película, mencionabas ahora al inicio que tuvo el elemento de extrañeza, de complicación, que la comenzaron a filmar apenas, casi que a media pandemia. Todavía la pandemia no ha acabado. Tienen que comenzar a hacerlo todavía siguiendo, me imagino, restricciones sanitarias o algunas previsiones sanitarias, Hernán. Sobre todo al principio, Ignacio, porque esta película comenzó, si mal no recuerdo, fue esta y ocho, nueve largometrajes más con que Netflix decidió reiniciar sus labores de producción. Entonces, sí, los protocolos fueron profundamente estrictos, un poco disruptivos. Debo decir, digo, eso sí que es algo con lo que nunca había tenido que lidiar, ¿no? Como tener barreras físicas que me impedían comunicarme, como estoy acostumbrado, por ejemplo, con los actores o con el equipo de trabajo. Y, sin embargo, fue lo que nos permitió hacerla. Y no solo la pudimos hacer, sino que creo, honestamente, que contamos con una suerte enorme, porque hasta donde entiendo no hubo ninguna otra producción que no fuera interrumpida casi por completo o algunas hasta suspendidas, pues por motivos de un caso positivo y que luego, digamos, que echaban a perder todo el esquema de producción. Ya sabes que son cosas como pequeños castillos de naipes que se caen muy fácilmente. Entonces, sí, eso fue un elemento, francamente, muy estresante. Pero a la vez, creo que todo lo que estamos viendo hoy probablemente se hizo hace ocho o nueve meses en este tipo de circunstancias. Y a pesar de que fue difícil, pues se logró. Y estoy muy, muy agradecido de que no hubiese nada que lamentar, porque en el momento que lo hicimos hay que entender que el concepto de una vacuna efectiva era algo que ni siquiera estaba en el horizonte. Entonces, fue una experiencia rara, pero provechosa. ¿Genera más presión estrenar en cine o estrenar en Netflix? Hernán. Yo creo que la presión no es tanto sobre el estreno, sino que quizá nunca antes una película mía vaya a ser sometida a un escrutinio público tan salvaje como el que está a punto de enfrentar esta. Eso es una sensación rara. Y quizá debo confesar que además me angustia por eso, porque no la escribí yo. Creo que no es, digamos, no es mi idea, no está mi corazón ahí puesto en la historia, aunque sí en su manufactura. Entonces, quizá por ahí viene un poco la presión. A pesar de que no me lo reconozco a mí mismo muy a menudo, creo que sí hay cierto nervio, digamos, tras el hecho de que es una película muy ligera, muy comercial. Creo que muy agradable al final de cuentas. Y sin embargo, pues va a ser vista y criticada por medios internacionales. Y ahí va a estar mi nombre, ¿no? Lo quiera yo o no, para bien o para mal. Entonces, eso creo que sobre todo presenta un tipo de reto personal que nunca antes he visto. Muy a pesar, no creas, ¿verdad? Que William Venegas y los críticos de la nación y los tuiteros y troles de Costa Rica ya me han despedazado casi que toda mi vida profesional, ¿verdad? Entonces, no es que nunca lo haya vivido, pero quizá nunca lo he vivido a esa escala. ¿Te ha ido muy bien a pesar de esas críticas? No, no, yo me sobrepongo. Y además, en particular, William Venegas siempre lo hace con humor. Y debo decir que tanto él como otros colegas en la nación han sido profundamente generosos con mi trabajo. Y por supuesto, ahí debo incluirte a vos y a Telenoticias. Eso ha sido absoluta y totalmente fundamental, un pilar de mi trabajo y de la capacidad de seguir adelante a pesar de las críticas. Yo en todos esos críticos, o en la mayoría, reconozco siempre buena intención. Por supuesto que sí. Ojalá no me entierren en cajita blanca. Ni a vos tampoco. ¿Qué estás...? Es muy difícil, ya vas para los 42 años, yo que tengo 20 más. Es muy difícil prever lo que va a pasar, pero ¿qué estás pensando, Hernán? ¿Estás pensando producir, dirigir, escribir, quedarte más allá, venir acá de vez en cuando? ¿O qué es lo que ves para los próximos años en tu vida profesional? En la vida profesional, Ignacio, porque sinceramente yo creo que a través de este último año y todo lo que hemos vivido e incluso, irónicamente, a través de una experiencia profesional así de grande y así de compleja, creo que justamente una de las grandes lecciones es que por ahí no va la cosa, ¿no? Y eso me alegra porque me ha quitado como cierta presión, ¿no? Por supuesto que me encantaría seguir dirigiendo o escribiendo películas. Acá, digamos, la industria te ofrece una serie de facilidades. A mí en particular la que más me ilusiona y me encandila a veces es el talento actoral tan enorme que hay acá y que sobra. Pero sinceramente yo lo que quiero es hacer proyectos que me hagan feliz y poder expresar ideas, poder seguir haciendo stand-up comedy. Para mí, Ignacio, el trabajo que yo hago en Costa Rica, yo no lo veo como un escalón que esté ni más abajo ni más arriba. Yo lo veo absolutamente paralelo a todo el trabajo que estoy haciendo acá porque me sigue generando la misma cantidad y calidad de ilusión y por supuesto que seguiré haciendo cosas allá siempre que exista esa posibilidad. El público en Costa Rica ha sido generoso y quiero seguir haciendo cosas allá no porque sienta que se los debo, sino porque realmente me ilusiona. Te voy a hacer una pregunta que ayer la apunté por la noche. Digo, hombre, no sé si hacerla, pero la voy a hacer, Hernán. Ahora sí. Cuidado. No, no, hay una frase que le dices a Yuri en esa entrevista que me llamó poderosamente la atención y ahora que hablas de la ansiedad que te provoca el escrutinio público que va a generarse al estrenar una película en Netflix, recuerdo la frase, la frase que le dices a Yuri y creo que si han hecho críticas duras de tu trabajo, me parece que la más fuerte la hiciste tú mismo. Cuando dices esta frase, me frustra hasta las lágrimas ver mis películas. Sí, bueno, eso es cuando puedo verlo. Creo que estás siendo muy severo contigo mismo. Sí, quizá, pero no creo que sea tanto una... Pues sí, iba a decir que tal vez no es severidad, pero sí, sí lo es. Yo creo que simplemente es... Pues sí, ese deseo, ¿no? Es como cuando ves una gran obra y por un lado te conmueve, pero si a eso dedicas tu vida también la frustración de no entender del todo por qué puedes apreciarlo más no reproducirlo, más no replicarlo, más no, digamos, crearlo desde mis propias entrañas. Y yo creo que lo que he aprendido con el tiempo es que la razón para eso es que requiere muchísimo trabajo y requiere muchísimo tiempo. Es decir, yo creo que esta película es objetivamente mejor que mis anteriores, independientemente del tema, independientemente del tono, digamos, que tiene la película. Creo que eso a veces, sobre todo cuando se es más joven, es difícil de aceptarlo y procesarlo. En mi caso, poco a poco he ido haciendo más y más las paces con ello y haciendo las paces con la clarísima realidad de que no soy un genio. Es que yo creo que por ahí viene la cosa, ¿no? Yo creo que quizá hay aspiraciones, digamos, demenciales de cuando tenés 20 años, de que quizá con tu primera película... Y alguien cometió el error de decirte que Ciudadano Kane lo hizo Orson Welles a los 26. Por eso te digo, pero cada vez más me pasa que no envidio las vidas de ninguno de esos grandes genios. Por ahí, por ahí, a eso es un poco a lo que voy, ¿no? Entonces, creo que el camino que a mí me toca es otro, es el del trabajo, porque no me sale así tan fácil. Quizá no me sale ni siquiera tan fácil como me resulta hacer chistes. Hacer buenas películas, Ignacio, es la cosa más difícil, la aventura más difícil en la que yo me haya embarcado en toda mi vida. Me frustra que no me queden mejor de lo que me quedan, pero ahí sigo y seguiré de necio. Hernán, un fuerte abrazo, los mejores deseos, espero el abrazo, dártelo personalmente cuando vengas por acá y la mejor de las suertes con Love Heart a partir del 5 de noviembre. Gracias, Ignacio. No olvido el apoyo que personalmente, y debo decir insistentemente, le has dado no solo a mi trabajo, sino al trabajo independiente de todos los cineastas de Costa Rica. Eso te lo debemos, te lo agradecemos, y muchísimas gracias nuevamente por este espacio todos estos años después. Te agradezco lo que dices, pero más que nada, Hernán, ustedes se lo merecen. Gracias, Ignacio. Un abrazo y ojalá todos vean la película. Le pusieron un nombre rarísimo, como suele pasar en español. ¿Cuál es en español que es? ¿Amor difícil o...? Qué duro es el amor, qué duro es el amor. Pero el amor es duro, Hernán. ¿El amor es duro o no? Es cierto, no, es cierto, pero igual me descontrola ese nombre para que la busquen así, si tienen sus settings de Netflix en español, así es como la encuentran. Ojalá la disfruten muchísimo, la recomienden, la vean y se tomen ahí un traguito, unas palomitas o algo. Hernán, me da una tremenda alegría verte, verte bien, verte con proyectos, con ilusión, y te reitero, ojalá pronto nos podamos ver en persona. Un fuerte abrazo, Hernán. Gracias, Ignacio. Y saludos a todos los colegas del canal, siempre muy queridos. Aquí también te queremos mucho. Un fuerte abrazo. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.